Hola mis bebés, yo soy Danny Choo y como vieron en el título, quiero compartir con ustedes estos nuevos artículos de cine de Sailor Moon Así ya súper preparado para cuando salga de esa película Sailor Moon Eterna, voy a ir como yo loco, friki, con mi propio vaso y palomera Vamos a eso bebés Primero tenemos el vaso para refresco bebés, de Sailor Moon Crystal, esos artículos salieron solamente en Taiwán, en una cadena de cines de allá bebés Pero vean, está hermoso, vean, aquí podemos ver el logo de Sailor Moon Crystal, internacional, porque se viene fuera de Japón Que es de Toei Animation, y algo que acabo de aprender es que los productos de Taiwán y de Hong Kong tienen un sticker especial de Toei Este sticker lo conocemos ya muchos de nosotros los coleccionistas, hay uno dorado que quiere decir que son cosas japonesas Uno plateado que yo creía que ese era solo el internacional, pero ya está este que es todo en blanco Blanco, que no brilla ni nada, y este está en los productos que están en Taiwán y Hong Kong Así que vamos a abrirlo, veo, estoy emocionado, feliz, a ver, vamos, lo abrimos De aquí Es como aquí en los cines, a veces los coleccionables te los pueden dar así en paquetes, no quieres que te lo llenen de nada O te lo llenan directamente, ¿no? Vamos a sacar el Cutie Moonrods, vaso de cine, vean, viene en dos partes Este es, este es el báculo Y luego, la parte de arriba, vean que bonito está, o sea, ya solo así Está hermoso, a ver Ahora, déjenme saco Vean, vean, si no quieres que sea un vaso puede ser tu cetro Y luego, vean, está muy raro Y luego, esto se pone aquí Y así se cierra, o sea, a ver, ya tengo mi Cutie Moonrod, así, random No pesa nada, o sea, está súper ligero, porque es un vaso, entonces se va a llenar de agua Ahora la incógnita del millón, ¿cómo se va a llenar esto de agua? A ver, pues yo creo Yo creo que solo se llena esto de aquí abajo Viendo que si lo lleno más, se va a salir Porque estoy viendo por aquí, a ver, vean, asómense ¿Qué ven? Vean, o sea, por aquí pasa el popote, a ver Qué extraño, vamos por ese popote Aquí tengo el popote, esto venía separado de la bolsa, o sea, quizá este popote se lo dieron ahí en el cine a la persona que me lo dio Y me lo mandó aparte, porque no es desechable Pero se siente súper delgado, así de que lo voy a usar dos días y ya se murió No es como muy grueso, pero está súper largo, o sea, súper largo O sea, es un popote gigante, gigante, gigante Entonces, a ver, recapitulemos Si metemos esto aquí Y luego el popote que no le atino ahí Y aquí le tomas No sé, ves, tengo miedo A ver Voy a hacer un intento Número uno Y voy a llenarlo así como está Entonces, ves, tengo miedo No, ves, está súper difícil Es que está muy chiquito el hoyito Yo creo que por ahí no es No, a ver Cambio De estrategia Se quedó el agua aquí, la escucho aquí Vean, se está cayendo Ah, ok Cambio De estrategia Lo voy A llenar O sea, ves, aún así Qué difícil, está súper chiquito aquí O sea, a ver A ver A ver, voy Voy, ves Están viendo un drama en vivo y en directo Espera, lo estoy logrando Lo estoy logrando Me estoy mojando todo Pero lo estoy logrando A ver Ah Ya O sea, si solo se puede llenar esto O sea, como que te van a vender Un refresco de 100 mililitros No sé cuánto le capa aquí Pero bueno Ya lo puse ahí Y el agua se quedó aquí adentro A ver La que le eché aquí Solo escucho agua Pero ya no sale O sea, solo sale goteado Pero bueno A ver Listo Solo lo llené hasta aquí Y vamos a ver si se sale por algún lado Porque está escurriendo por la que ya tiene arriba A ver No se sale, bebés O sea, eso que goteo ahí Es de la que ya tenía Pero no O sea, se tendría que salir un chorro así en drama O sea, si lo vuelto de cabeza Se va a salir por aquí, ¿no? Entonces Ahora sí Vamos a ponerle el popote Ya Listo Es el popote dentro Creo que debí lavar ese popote antes de tomarle Pero Yo lo bebé Agua lunar de Cutie Moonrot Del lado de la princesa de la luna Pues sí Un vaso O sea, un vaso súper bonito Pero, o sea Si voy al cine con él Va a estar toda la película así Porque ¿dónde lo pongo? O sea, ahorita que quiero grabar otra cosa ¿Dónde lo acomodo sin que muera? O sea Lo amo de todas formas Lo amo Ahora También tengo La palomera, bebés Edición especial Vamos a abrirla O sea Es una muy parecida A los que daban En los Universal Studios Si saben o no Los Universal Hubo dos años Que hubo una película especial De Sailor Moon en 4D Y había una palomera Parecida Pero solo la de Sailor Moon Y esta ahí De todas las Sailors Bueno, de las Inners Enchi nada más Pero vean Vean que hermosa Es de Sailor Moon Tiene la etiqueta Que es de Sailor Moon Cristal Pero no enfoca bien Esta cosa Igual la sticker Que les contaba Este Que es la blanca Y sí Y vamos a abrirla Huele a Huele a Magia Y no tiene relleno Es el cuello De Mayno De Sailor Venus Solo tiene una línea Porque así es su cuello Solo con una rayita blanca Y Viene Esta cosa ¿Ves? Que es para colgártela O sea Después de que Ya no sea tu palomera La puedo usar como un coleccionable Que vean Dice Sailor Moon Cristal Y viene el símbolo De Sailor Venus Y su moño Y esto Esto se amarra En las cosas De aquí Vean Listo del otro Nos trae esta cintita Y pues ya Voy a llegar Así al cintito Ya me vi Y va a ser la moon eterna Con mi refresco Y aquí mis palomitas Y bueno No tengo palomitas Ahorita Bebes Pero Tengo unos chicharrones Una botana Muy mexicana Ya aquí está Esto cierra Con un Con un imán Aquí tiene un imán Aquí y aquí Y así lo cierras Ya saben que igual Los coleccionables Aquí en México Mucha gente los pide Sin las palomitas Ahí porque Se llenan de grasa Y así Los piden aparte Pero bueno Como aquí Te den bolsa Los chicharrones No hay problema Y si bebes Listo para ver Si hay un moon eterna Bebes Están súper padres Lamentablemente No los venden En México Tuve que vivir Un drama Para comprarlos Pero algunas tiendas Especializadas Como Luz de Lone Store En Facebook Tal vez los tengan Bebes Chicharrón Mágico del cine Y bueno A ver Sorprendentemente El agua Lo que le pongas Aquí No se sale Sella demasiado bien Me lo agarro De aquí No se sale Está súper bien O sea Igual les digo así Vean No gotea nada Del agua A menos que lo voltees De cabeza Así Como un vaso normal Pero Está súper seguro Inclusive Lo acosté Ahorita así Lo dejé ahí En lo que grababa Esto Y no se salió Entonces está Perfecto Único inconveniente Es el popote El que traes así Súper mega desechable Y necesitas uno Súper largo Que llegue Todo esto O sea Es un drama Y la palomera ¿Ves? Me encanta O sea No la recomendaría Que usaras directamente Las frituras En esto Porque se va a llenar Luego luego De grasa Pero cumple Su cometido Y lo amo Y bueno ¿Qué les pareció Estos coleccionables De cine De Sailor Moon Cristal? Te quiero leer Aquí abajo En los comentarios ¿Te gustó o no? ¿Quisieras que los venieran Aquí en México? Los voy a estar leyendo Si te gustó este video No olvides suscribirte A mi canal Y activar la campanita Mágica de notificaciones Muchas gracias Por siempre estar aquí Yo les los amo Mucho Yo soy Dani Chuy Y nos vemos En el próximo video Chau Chau